¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eviva Santico! ¡Svedamiano! ¡Beata a aquel tesoro! ¡Chi avete en mano! ¡Da que el altar que habíamos visto! ¡Da que el altar nos rilasciamos! ¡San Nostro y Damiano! ¡Que nos rilasciamos! ¡Eviva Santico! ¡Veata a aquel tesoro! ¡Chi avete en mano! ¡Eviva Santico! ¡San Nostro y Damiano! ¡San Nostro y Damiano! ¡Chi avete en mano! ¡Veata a aquel tesoro! ¡Chi avete en mano! ¡Se viva Santico! ¡Chi avete en mano! ¡San Nostro y Damiano! ¡San Nostro y Damiano! En vivas antiguos, me dame a mi amor, que acá fue el tesoro que habete en manos. Si asale al Filoro, al Paránico de victoria, al Signor con mi victoria, son la rote per mi amor. Esa vida y mi implora, como en ansia a vosotá, que trabaja y que dolora, tra el Señor se sospira. Tanti medici splendenti di vota, pregate per noi. Tanti medici perventi nell'amore, pregate per noi. Tanti medici adorni di unità, pregate per noi. Santi Cosme e Damiano, pregate per noi. Se scende una lágrima, a vos stiamo pregando, la grazia che vi cerchiamo, ce la dovete fare. En vivas antiguos, de la gloria, la grazia a vosotá, pregate per noi. Noi siamo qui fermati, già sanghi del cammino, noi tanti pellegrini, la grazia vi cerchiamo. E di passando, e da la gloria, e a casa del testo su, da me e a me e a me. Tanti medici dei malati, andate visitando, vestiti in altri banchi, e fate grazie in quantità. E di passando i cosme e da amiano, che ha la sua tesoro, che avete in mano. E di passando i cosme e da amiano, 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 ma alla adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias!